Buenos días a todos. Iniciamos la rueda de prensa del 3 de agosto. Para mí es una rueda de prensa especialmente importante porque está habiendo cambios desde un punto de vista epidemiológico y nos parecía muy interesante comentarlo con todos ustedes. Saben que durante el estado de alarma estuvimos 99 días en estado de alarma, que llevamos 44 días después del levantamiento de este estado de alarma y que hacemos un seguimiento muy puntual de lo que está pasando con esta epidemia de coronavirus. Lo primero que quiero hacer es enviar mi agradecimiento a todos los ciudadanos de Iscar y de Pedrajas de San Esteban y especialmente a sus alcaldes y a sus ayuntamientos por el esfuerzo que están haciendo en relación al brote que se ha producido en dichas localidades. Quiero agradecerles no solamente las medidas que están tomando, sino el talante. Yo he oído en muchas intervenciones de varios vecinos y desde luego les quiero agradecer el que entiendan la situación y el que entiendan que tenemos que poner en marcha estas medidas porque no nos podemos permitir dar marcha atrás en esta pandemia. Por lo tanto, quiero agradecerle su colaboración. Como saben ustedes, nosotros hacemos una notificación de los casos. Tenemos en esta comunidad autónoma, desde el inicio de la pandemia, 20.869 casos que han sido declarados con PCR positivos. Hemos tenido casos nuevos en el último día 72, de los cuales 11 son diagnosticados por síntomas. La distribución en las diferentes provincias ha sido Ávila 0, Burgos 1, León 0, Palencia 0, Salamanca 13, Segovia 0, 52 Soria, 0 Valladolid, 6 Zamora y 72, por lo tanto, en total. En los tres últimos días, teniendo en cuenta los datos que nos proporcionan los servicios de vigilancia epidemiológica, en estos tres días se han detectado 180 casos nuevos, con 52 casos con fecha de diagnóstico el día previo. De los 180, solo el 40% presentaba algún síntoma. Ahora mismo tenemos detectadas las zonas básicas de salud con mayor incidencia, que por tasa de PCR por 10.000 habitantes en los últimos siete días, sería Iscar, con 38,8, Aranda Norte, con 27,4, con Aranda Sur, 11,7, Soria Norte, 17,7 y Soria Sur, 11,9. Salud Pública y los respectivos gerentes están haciendo una labor absolutamente extraordinaria y los delegados territoriales y delegados del Gobierno y subdelegados para analizar estas zonas y ver si en algún momento se tiene que establecer una mayor limitación de la movilidad si se extienden los casos. Desde el pasado lunes hemos aumentado de una manera importante el número de pruebas de detección que se están haciendo, habiéndose realizado desde el lunes 27 al domingo 2 de agosto, 13.293 pruebas de detección. Es esencial hacer detección a un gran número de personas porque esto es lo que nos permite hacer lo que nos parece que es absolutamente clave, identificar el caso, aislarlo y poner en cuarentena a los contactos. Esto es importante porque esto es realmente lo que ahora puede frenar esta pandemia que sigue y que desde luego nunca nos hemos despegado de ella. No sé si estamos en la primera ola o en la segunda, pero desde luego nunca hemos dejado de tener casos y ahora lo que está claro es que al incrementar la circulación de la población, nuestra propia circulación, el virus circula con nosotros y por lo tanto aumentan los casos. Por lo tanto, quiero dejar claro que seguimos en una situación de alerta sanitaria que no podemos ni debemos bajar la guardia, que no tenemos que relajar las medidas de prevención porque si no tendríamos que volver a una situación que ninguno de nosotros queremos, que es el confinamiento generalizado. El que no tengamos que llegar al confinamiento va a depender mucho de nuestra responsabilidad individual. Si cada uno de nosotros establecemos las medidas que tenemos que hacer, probablemente no lleguemos a esta situación. El virus no se ha erradicado, el virus sigue y mientras no haya un tratamiento eficaz y sobre todo no haya una vacuna, seguirá estando con nosotros. Con lo cual, tenemos que adaptar nuestras vidas a la existencia de esta circulación de este virus. En cuanto a la ocupación de los hospitales enfermos por COVID, ha aumentado ya ligeramente, con lo cual, cuidado. A día de hoy hay 45 pacientes que están ingresados por COVID en nuestra comunidad y seis de ellos están en la UCI. En las últimas 24 horas, afortunadamente, no ha fallecido ninguna persona por COVID. El COVID es una enfermedad, como todos ustedes saben, de reciente aparición, aunque ha habido varios coronavirus que han estado circulando con anterioridad en las dos últimas décadas. Lo que sí que es verdad es que este COVID, el que tenemos ahora, es nuevo y con él seguimos aprendiendo todas las semanas cosas nuevas. Sabemos ya que es altamente contagioso, a veces es letal, especialmente para las personas frágiles. Sabemos también que puede afectar a las personas jóvenes. Probablemente, da la impresión por los estudios que estamos barajando, que los niños tienen menos afectación y, desde luego, tienen menos afectación grave si ellos no tienen ninguna enfermedad de base, pero los jóvenes sí están teniendo afectación. Sabemos que algunos de los tratamientos que hemos puesto nos han inducido la disminución de la letalidad y también el tiempo de ingreso, incluso en las UCIs. Aunque no hay un tratamiento ahora mismo, un fármaco absolutamente eficaz que cuide en el 100% de los casos. Tampoco conocemos mucho la inmunidad que produce, por eso el tema de no haber seguido con el carnet de vacunación, porque es todavía un gran desconocido el tiempo en el que nos mantiene inmunizados si tenemos la enfermedad y la calidad de esa inmunidad que nos genera. Otra cosa que sabemos y que esperábamos firmemente que no fuera así es que sabemos que el calor no atenúa la enfermedad, no lo atenúa. Pensábamos que a lo mejor teníamos la suerte y se podía comportar como un virus de los de invierno, es decir, que en verano disminuye, pero lo que estamos viendo es que cuando hay circulación, cuando aumenta la circulación, aumenta el contagio y, por lo tanto, el calor no tiene nada que ver. Sabemos que el aislamiento y la cuarentena son las herramientas que se han mostrado más eficaces y rápidas a la hora de reducir la propagación de la enfermedad. Por eso, también sabemos que cuando hacemos detección de casos y contactos y ponemos a las personas en aislamiento y en cuarentena, también estamos frenando esa diseminación y, por lo tanto, estamos intentando que la rapidez en la que puede llegar a producirse el contagio sea menor. Pero vemos que todos los esfuerzos que hacemos a veces son insuficientes, por lo tanto, todo el esfuerzo que está haciendo, y también quiero dar las gracias a todos los rastreadores que están trabajando. Ha habido este fin de semana personas que de manera voluntaria han estado haciendo PCRs y, desde luego, es muy de agradecer la colaboración que estamos teniendo con todos los profesionales, especialmente en este momento, por la situación en la que estamos por parte de atención primaria. Yo creo que es importantísimo el trabajo y la presión asistencial que ellos están teniendo. Muchas veces creemos que porque en los consultorios o en los centros de salud no veamos gente, nuestros profesionales no están trabajando, pero algunos de ellos están atendiendo 50 y 60 llamadas diarias. Por lo tanto, también pedimos que las llamadas sean cuando realmente necesitamos que nos atienda el médico o la enfermera. Los aumentos de casos, evidentemente, pues han tenido que ver con el aumento de la movilidad. También sabemos que los espacios cerrados y los espacios con poca ventilación son sitios donde aumenta la contagiosidad. Y sabemos, algo de manera muy clara, que nos tenemos que cuidar cada uno de nosotros. Como he dicho antes, no sé si estamos en una segunda ola. Yo sigo pensando que estamos en la primera y que la primera se atenuó. No llegó a desaparecer en ningún momento el virus. Estaba atenuado porque habíamos sido capaces de disminuir la transmisión, pero en el momento que nosotros estamos aumentando nuestra circulación, él también sigue transmitiendo. Por lo tanto, vuelvo a decir, mientras no tengamos vacunas, tenemos que ser absolutamente cautos y tenemos que establecer y hacer todas las medidas de precaución. El motivo de esta rueda de prensa hoy fundamental, como he dicho, es dar cuenta de la situación epidemiológica de la comunidad y de los brotes activos actualmente. En este sentido, quiero comenzar por el brote de Iscar, que a finales de la semana pasada nos obligó a tomar la decisión de pasar toda la zona básica de salud a fase 1. El aumento de casos en los últimos días de la semana pasada hizo necesario que desde la Junta de Castilla y León, siguiendo el criterio de nuestros servicios de salud pública, se hiciera necesario la necesidad de medidas preventivas para contener el virus y los contagios en Iscar y Pedrajas de San Esteban. El viernes, a última hora de la mañana, tuvimos una reunión con los alcaldes de la zona básica de salud, los presidentes de Diputación de Valladolid y Segovia, el delegado del Gobierno, los subdelegados de Valladolid y Segovia, los delegados territoriales de la Junta de ambas provincias, así como varias consejerías en las que quisimos trasladar la gravedad de la situación a los alcaldes y a la delegación del Gobierno, solicitándoles la colaboración para intentar minimizar la situación e intentar que, de alguna manera, todas las recomendaciones que ya estaban contenidas en el acuerdo de la Junta de Castilla y León se aplicaran, pero además añadimos alguna recomendación más y por lo que necesitamos la autorización por orden judicial, que fue autorizado y que nos permite que podamos, de alguna manera, entre todos minimizar. La actitud de colaboración de todos fue absolutamente extraordinaria y esto nos permitió ganar tiempo a la hora de conseguir la autorización judicial porque ya los propios alcaldes emitieron sus propias ruedas de prensa, hicieron vídeos y, sobre todo, sacaron bandos en las que ellos acotaban determinadas actividades que podían ser peligrosas a la hora de propagar el virus. Las medidas que se han adoptado desde la Consejería de Sanidad con el fin de limitar la transmisión del virus en los municipios de Iscar y Pedrajas son las siguientes. Restricción de la movilidad de las personas, salvo para desplazamientos debidamente justificados. Asistencia a servicios sanitarios, asistencia al trabajo, retorno a la residencia habitual, cuidado de dependientes o situaciones de causa mayor. Se permite que sus ciudadanos se muevan dentro de estos municipios, aunque se desaconsejan los desplazamientos. Los ciudadanos no pertenecientes a estos municipios podrán circular por sus territorios, pero solo cuando el origen y el destino estén fuera de los mismos. Se han suspendido las visitas a los centros residenciales, se limitan las reuniones a un número máximo de diez personas y se suspenden las actividades de peñas. Estas medidas tienen una duración de 14 días naturales que se podrá revisar en función de la situación epidemiológica de la zona. Quiero recordar aquí la importancia de que todos los ciudadanos y las autoridades de la zona cumplan y hagan cumplir las medidas. Debemos recordar que hace unas semanas la Junta de Castilla y León aprobó una serie de sanciones por el incumplimiento de las normas en materia de prevención y protección ante el COVID, que puede ir desde los 100 euros, como por ejemplo la no utilización de las mascarillas, a 600.000 euros, si el incumplimiento es muy grave y pone en riesgo la salud a más de 150 personas. Por el momento el brote Niscar y Pedraja con 50 casos activos, otros nuevos no vinculados a este brote y 91 contactos, en total 59 positivos y 91 contactos. Quiero detenerme a comentar rápidamente la situación de los brotes más recientes de nuestra comunidad. Ávila no tiene brotes. Burgos, en la actualidad, son cuatro brotes. Uno en Miranda de Ebro, que tiene lugar dentro de la misma empresa con 10 casos, estable en los últimos días. Un brote en Aranda de Ebro, de origen familiar laboral, con 11 casos. Se sigue con el estudio de contactos. En Burgos Capital, un centro institucionalizado con dos positivos, sin nuevos casos en los últimos días. Un brote familiar vinculado a la hostelería, con seis casos. León, tres brotes estables desde la semana pasada, sin nuevos casos. Valencia, ningún brote relevante. Hay dos que son brotes familiares, pero de muy escasa incidencia. Segovia, un brote y el brote se ha dado en una empresa en el municipio de Chañe, con nueve casos y 29 contactos. Estable. Soria, un brote en el hogar de Cruz Roja. En total, el brote suma 17 positivos, con 18 contactos en seguimiento. Un brote en una granja, con 24 positivos, de los cuales son tres trabajadores y el resto familiares y 45 contactos en seguimiento. Hay varios brotes de menor magnitud, de carácter familiar y social, en los que estamos haciendo el seguimiento de contactos. Salamanca, brote de un grupo de amigos, con seis positivos y 17 contactos en estudio. Hay otros casos aislados en los que estamos haciendo estudios, por si pudiera alcanzar el número suficiente de casos para determinar que se trata de un brote. Valladolid, una empresa en la capital con siete casos, estable, delicias, abierto, pero no activo. Se están realizando pruebas a los positivos que están aún confinados para ver si se puede levantar ya el confinamiento. Con los resultados se decidirá finalmente esta medida. La cisterniga, estable, sin nuevos casos, ISCAR, como he dicho antes, 59 positivos y 91 contactos, menor aumento de casos en los últimos días. Hay otros brotes de carácter familiar social, con un número pequeño de casos que van de tres a seis casos. Zamora, manganeses de la polvorosa, con cuatro casos, todos ellos familiares, y el caso índice es de Zaragoza. Desde la Consejería de Sanidad estamos haciendo un enorme esfuerzo para poder ofrecer a la ciudadanía información a diario sobre la situación epidemiológica de todas nuestras zonas básicas de salud. Es esencial que los ciudadanos y autoridades puedan comprobar la evolución de la situación epidemiológica en sus respectivos municipios. Para ello, les recomendamos que visiten a diario el portal de datos en el que se actualiza esta información a diario. Allí podrán comprobar cómo, en base de una escala de colores, rojo, verde, amarillo, se va determinando cuál es la situación de la zona. Es esencial que, aunque nuestro municipio o pueblo se encuentre en un color verde, no nos relajemos, no es para relajar las medidas de protección y prevención. Debemos seguir manteniendo la distancia entre personas, la distancia de seguridad de metro y medio, llevando las mascarillas en los espacios públicos abiertos y especialmente en los espacios cerrados. Debemos seguirnos lavando las manos muy a menudo, debemos evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible y avisar a nuestro médico cuando empecemos a tener síntomas que consideramos que pueden ser compatibles con la infección por coronavirus. Si nuestra localidad se encuentra en color amarillo, además de todo lo anterior, de todas las medidas, debemos de evitar los contactos innecesarios e intentar reducir nuestras actividades en lo posible para minimizar el riesgo. Es importantísimo evitar los eventos multitudinarios en todos los espacios, pero desde luego en los que son amarillos hay que tener mucho cuidado. Si nuestra zona se encuentra en color rojo, debemos de restringir al máximo el contacto social y aquellas actividades en las que podamos tener una exposición al virus. Especialmente hay que evitar las aglomeraciones. Desde la Consejería de Sanidad se estima que la situación en el momento actual es de transmisión comunitaria cuando está en rojo o la incidencia ha aumentado de manera importante, aunque no se esté dando la transmisión comunitaria, pero hay que extremar lo más posible las medidas de cautela en estos casos. Si siempre ha sido importante la responsabilidad individual, en el momento actual lo es aún más. No queremos confinarnos, no queremos estar confinados, no queremos estar en nuestras casas sin poder realizar actividades. Por lo tanto, tenemos que ser responsables cada uno de nosotros. Tenemos que mantener las medidas de distancia, de seguridad, tenemos que ponernos las mascarillas, tenemos que lavarnos las manos. Esto es fundamental y este llamamiento de verdad lo quiero hacer a todos, pero especialmente a los jóvenes. Estamos viendo jóvenes afectados ahora, probablemente porque hay mucha más movilidad. Es importante que tengan en cuenta estas medidas porque ellos mismos pueden tener la enfermedad y en algunos casos puede llegar a ser grave, pero sobre todo ellos pueden contagiar a personas mayores, a sus padres, a sus abuelos y son los responsables de que ellos tengan una enfermedad o lo que es aún peor, que ellos puedan fallecer. Por lo tanto, hago aquí un llamamiento muy especial a la responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Llevamos en cada área de salud trabajando con un importante número de responsables de vigilancia epidemiológica. Saben que por recomendaciones del Ministerio teníamos que tener uno por 5.000 habitantes y hemos ido de la mano de la situación epidemiológica y hemos ido aumentando esta vigilancia epidemiológica según los casos que íbamos teniendo. De manera que tenemos 36 rastreadores en Ávila, 114 en Burgos, en León 66, Ponferrada 35, Palencia 42, Alamanca 90, Segovia 40, Soria 40, Valladolid Oeste 53, Valladolid Oeste 52, Zamora 47. Todos y cada uno de ellos está por encima de la tasa de 1 por 5.000 habitantes, por lo que estamos en este momento actual en 615 rastreadores. Les quiero dar las gracias porque su labor es fundamental. Cuando ellos detectan un caso, le ponen en aislamiento. Cuando ellos con esa labor de vigilancia epidemiológica detectan los contactos y les sugieren, no, les indican cuarentena, es importante ver la relevancia de la labor que han tenido. Desde luego, yo espero que a nadie que le digan que tiene que estar en aislamiento o en cuarentena se salte el aislamiento y cuarentena porque si esto es así, pues evidentemente tendremos que pedir orden judicial para hacer efectiva esta medida. Espero esto no tenerlo que necesitar porque esto querrá decir que estamos entendiendo todos la envergadura del problema que tenemos en la actualidad. Por lo tanto, ya para ir acabando, recordar que estamos en una situación de emergencia sanitaria, que el número de casos está aumentando, que se están dando brotes importantes en diferentes provincias de España. Nuestros brotes están siendo controlados en Castilla y León, pero evidentemente el aumento de movilidad y el contacto del verano puede suponer un aumento de riesgo de contagio. Por lo tanto, tenemos que aplicar rigurosamente las medidas de protección, la distancia social, la mascarilla y lavarnos las manos de manera recurrente. Hay que evitar las aglomeraciones en la medida de lo posible. Si tenemos que quedar con familiares y amigos, mejor que sea al aire libre y mejor controlando las distancias de seguridad y si no, siempre puesta la mascarilla. Tener especial cuidado con este tipo de encuentros porque lo que estamos viendo que en esta comunidad autónoma es más frecuente son los contagios familiares. Por lo tanto, cuidado con estos contagios familiares. No tenemos que bajar la guardia. Y ya con el último mensaje de siempre, manténganse sanos, cuídense mucho cada uno de ustedes porque así se van a cuidar a sí mismos y a los demás. Damos paso a las preguntas. Sí, consejera, me gustaría dos preguntas. Aquí, más a la derecha. Sí, sí, levantáis la mano y me decís el medio. Sí, la primera me gustaría saber de esos seis pacientes que permanecen ingresados en la UCI, las franjas de edades. Y la segunda, ya que usted ha hablado de sanciones, no sé si sabrá que la Guardia Civil ha levantado acta en un pueblo de Valladolid, en Esquevillas de Esgueva, por una fiesta de la espuma que han hecho. No sé si a ese ayuntamiento se le va a sancionar o no. Pues, en principio, la Guardia Civil va a hacer la medida que tiene que hacer y, evidentemente, los responsables del no cumplimiento de la norma recibirán sus sanciones. Eso es así. En cuanto a las UCI, ahora os damos los datos porque no tengo la edad. La edad no la tengo, pero, vamos, os lo pasamos. Son seis casos los que tenemos en la UCI. Son pocos comparados con otras comunidades autónomas. Algunos de ellos ya son de larga duración, es decir, no son de nuevo ingreso, pero alguno hay de nuevo ingreso. El último que yo recuerdo es de 78, pero ahora os daremos la información. Gracias, señora presidenta. Pues, hombre, yo creo que si levantas acta es conveniente que si no se está cumpliendo la ley, pues se paralicen las fiestas, evidentemente, porque si no, se mantiene el contacto. No tengo información suficiente como para ver cuáles son las razones para ver si he ido manteniendo el tema. En cuanto a cuáles son las zonas, nosotros las publicamos. Entonces, lo tienen publicado en el portal y en el portal aquellas zonas que tienen que ser más cuidadosas son aquellas que están en color amarillo. Y las que están en rojo, pero todavía no han tenido transmisión comunitaria, también tienen que ser extremadamente cuidadosas. ¿Por qué? Pues porque si conseguimos frenarlo en seco y no hay transmisión comunitaria, no vamos a tomar las medidas de Iscar y Pedrajas. Pero si hay transmisión comunitaria, que es la clave para solicitar el hacer una inmovilización en una zona un poco más agresiva, depende de que exista transmisión comunitaria o no. ¿En qué momento nos encontraríamos ahora? O sea, ¿qué poblaciones, qué municipios, qué zonas…? Os lo acabo de decir, está en el portal de la Junta de Castilla y León. Si tenéis mucho interés, pues os lo puedo hasta contar todos los municipios. Vamos a ver. En Ávila hay que tener cuidado en la zona básica de salud de Cebreros. En Burgos, hemos dicho, en Aranda, tanto en Aranda Norte, Aranda Sur y Aranda Rural. En Burgos, en la ciudad, en la zona básica de salud, López Saiz. En Burgos Rural Norte, en Burgos Rural Sur, en Gamonal Las Torres, en Miranda Este, en San Agustín, en Villarcayo. En León, en la zona básica de Matallana de Torío. En Palencia, en Baltanás, Carrión de los Condes, Palencia Rural, en Salamanca Béjar, Garrido Norte, Pedro Sillo El Ralo, Salamanca también en Villalobos, Segovia Cuellar, Villacastín, El Espinar. En Soria, Almazán, San Esteban de Gormaz, Gomara, Soria Rural, Soria Norte y Soria Sur. Tordesillas, en Valladolid, Delicias II, Iscar, Tudela, Valladolid Rural I, Cigales, Zamora, Benavente Norte, Monbuey, Santa Elena y La Guareña. Esas son las zonas básicas de salud que, en el momento actual, tienen una tasa de positivos de PCR más de 2,5-3 en relación a los 10.000 habitantes. Entonces, evidentemente, las zonas que os he dicho en la primera parte son las que están con cifras más altas, como hemos comentado en Aranda o en Iscar y Pedrajas, pero en las demás lo importante es contener. O sea, lo importante es que extrememos las medidas de cautela en todas estas zonas. Repito, este mapa lo tenéis publicado, o sea, estas cifras que os estoy contando, vamos, estas cifras, estos centros y estas zonas básicas de salud que os estoy contando, lo tenéis en el portal de la Junta y lo vamos actualizando todos los días porque, evidentemente, todos los días podemos ver que hay una tendencia a la estabilidad o que hay una tendencia al aumento. Y en el momento en que esto se pasa a transmisión comunitaria, que significa que ya no tenemos control de los casos, ahí es cuando ya tenemos que tomar otras medidas. Del norte de Castilla. ¿Eso quiere decir que Aranda tendría muchas papeletas para el confinamiento, como ha ocurrido en Iscar? ¿Ávila? Aranda. Ah, Aranda. Vamos a ver, las papeletas las tenemos no solamente en número de casos, es decir, a más incidencia tienes, más posibilidades hay de que puedas tener transmisión comunitaria. Entonces, por eso queremos la ayuda de todos los ciudadanos de Aranda para que se tomen las medidas para que esto no avance, porque en un momento determinado esto va proporcional. Si yo tengo más casos, tengo más posibilidades de que haya transmisión comunitaria. Si tengo más transmisión comunitaria, tengo más posibilidades de que haya más enfermos. Si tengo más enfermos, tengo más posibilidades de que haya más personas que requieran ser hospitalizados. Y si tengo más hospitalizados, tengo más posibilidades de que haya personas que necesiten la UCI. Es decir, que el que hagamos en el primer escalón toda la contención que podamos es extraordinariamente importante. Y aquí quiero dar las gracias a la alcaldesa de Aranda con la que he estado en comunicación estos días por su extraordinaria colaboración. Yo creo que todos los alcaldes están muy pendientes de los datos y yo creo que van a hacer todo lo posible para ayudarnos a todos a que esto se frene. Voy a preguntarle también si tiene alguna noticia de que en coca, por la proximidad con Iscar y Pedrajas, también se esté produciendo una elevada incidencia. Ahora mismo la incidencia de coca no la tengo, pero no está en mi tabla de las que pueden estar en naranja. Pero eso no quiere decir el que estemos en verde, en naranja o en rojo, no quiere decir que haya casos muy puntuales en todos los sitios. Los hay, ¿eh? Los hay, lo que pasa es que casi todos son familiares, casi todos los identificamos, aislamos. Entonces, esa labor de aislamiento y cuarentena, aquellas personas a las que se les pide que hagan aislamiento y cuarentena, les pedimos paciencia. Pero es que es muy importante porque es muy contagioso y entonces esto se multiplica rápidamente. Preguntarle por último, a propósito del problema en las residencias y el caso de Aragón, no sé si aquí se está intensificando la vigilancia en estos centros. Bueno, sí, se está intensificando la vigilancia en este momento. Hemos iniciado ya el peinado del 100% de las residencias públicas, privadas, pequeñas, grandes, de todo tipo, porque nos preocupa, nos preocupa mucho lo que sucede con nuestras personas mayores. Entonces, en algunas ya se está en aquellas zonas básicas en las que se está viendo que hay mayor incidencia, se está restringiendo las visitas y se está teniendo el máximo cuidado. Pero vamos a hacer un peinado del 100% de las residencias. Sí, esta tarde hay una manifestación en Palencia por el tema de la apertura de los consultorios médicos. Me gustaría saber su opinión. Vamos a ver. ¿Ustedes de verdad creen que en la situación que tenemos, tenemos que no aplicar las normas que nos dice el Ministerio que tenemos que aplicar? El Ministerio, junto con 12 sociedades científicas, la Organización Médica Colegial, el Colegio de Enfermería, nos dice que hay que ser muy cuidadosos, que hay que tener la llamada telefónica, que hay que valorar si son COVID o no COVID. Podemos presionar todo lo que queramos para abrir los consultorios, pero como en un solo consultorio de un determinado sitio haya una persona esperando en la sala de espera, podemos tener 1, 12 o 24 casos en breves momentos, en sitios en los que no hemos tenido ningún caso hasta ahora. Yo sé que esto la población lo entiende y yo pediría que no se haga una herramienta política de este tema. Es muy serio, es muy serio y yo creo que hay que colaborar con los profesionales sanitarios, hay que estar muy cerca de ellos, entender lo que ellos están haciendo y desde luego si el consultorio se va a atender, o sea, se van a atender, lo importante es que atendamos las demandas de las personas. Eso es lo importante. El dónde y el cómo lo tiene que determinar el profesional sanitario. Si yo le digo que llamo y digo tengo 39 de fiebre y él me dice vete al consultorio, pero me va a decir la hora y él va a ir protegido para atenderme en las mejores medidas, también para su propia seguridad. Entonces, eso yo creo que hay que entenderlo. Estamos en una época de pandemia, todo es distinto. No podemos pretender que ni nuestros centros de salud, ni nuestros consultorios, ni nuestros hospitales tengan el mismo funcionamiento que tenemos en la época no COVID. Hay cosas que tenemos que respetar, pero tenemos que pedir atención. Si necesitamos algo, tenemos que pedir atención. Estamos reforzando los teléfonos para que no haya problemas, para que se puedan atender todas las demandas que nos dicen. Pero el filtro telefónico es importante para saber organizar el tema lo más posible. Y aquí, del Mundo. Quería preguntarle si las zonas de salud básica que ha mencionado, que están como más en riesgo, lo que quiero decir es que si las ponen en alerta ante una posible transmisión comunitaria y, por tanto, todas estas están en riesgo de ser confinadas si no se llega a frenar el aumento de casos. No he entendido bien la pregunta. No sé si por la mascarilla. Si las zonas básicas que ha mencionado, eso quiere decir como que las ponen desde la Junta en alerta ante una posible transmisión comunitaria y, por tanto, en un futuro, si no se llega a contener la expansión, se podrían llegar a confinar. Claro. Efectivamente. Es decir, ¿por qué hacemos estas medidas? Porque queremos contener la expansión. O sea, la clave es que ahora mismo estamos a tiempo. Ahora mismo tenemos más información. Y ahora mismo podemos hacer cosas porque tenemos PCRs, porque tenemos la complicidad de muchísima gente. Entonces, todas esas cosas nos van a permitir que probablemente no lleguemos a… podamos entre todos frenarlo, pero esto es una labor de todos. O sea, todos tenemos que ser conscientes del uso de la mascarilla, todos tenemos que ser conscientes de la distancia, todos tenemos que evitar las aglomeraciones, todos tenemos que evitar tener reuniones sociales en las que haya mucha gente y si son al aire libre y con separaciones. Es decir, yo creo que eso lo tenemos que entender todos porque evidentemente la clave de hacerlo así nos va a permitir el poderlo frenar. La estrategia que nosotros planteamos desde el principio y que es hacer el análisis de las zonas básicas de salud es que nos está permitiendo identificar y no confinar toda una provincia, sino identificamos las zonas donde tenemos riesgos y nos permite hacer medidas más rigurosas e incluso hasta limitar la movilidad. Yo quería preguntarle si el Gobierno les ha dado alguna otra solución para poder confinar un municipio que no sea a través del juzgado. No, estamos pidiendo herramientas, yo creo que muchos consejeros de Sanidad estamos pidiendo al Ministerio que necesitamos más herramientas legales que permitan porque evidentemente la ley orgánica que permitía el estado de alarma es una ley de 1981, es decir, antes de las autonomías las cosas han cambiado claramente y creemos que tenemos que tener más herramientas. Pero vamos, lo cierto es que hasta ahora hay una respuesta magnífica por parte de los jueces. Consejera, me gustaría preguntarle por el caso de Soria, por ese aumento de los positivos, no sé a qué sea debido. Antes cuando ha estado hablando de los distintos rebrotes se ha dicho a lo mejor que también eran en empresas y tal, pero en el caso de Soria no sé si lo ha comentado. Sí, vamos a ver. En el caso de Soria es que lleva teniendo muchos casos desde el principio y Soria, a pesar de tener muchos casos, ahora mismo no está en transmisión comunitaria. Se está haciendo, yo quiero agradecer muchísimo a los profesionales de Soria, ayer, en domingo, me decía el gerente asistencial de Soria que tenía una legión de profesionales que habían ido de manera voluntaria a hacer PCRs masivas y a hacer control de contactos. Es decir, que aunque en Soria tenemos casos, no podemos decir que haya transmisión comunitaria porque están todos identificados, están todos controlados y están todos bien, pero bueno, sigo pidiendo la complicidad y la colaboración a todos. Pero vamos, lo que he comentado antes era el brote de la Cruz Roja en una granja y luego varios brotes que son de carácter familiar y social y que estamos haciendo el seguimiento de contactos. Pero es importante el aplicar las normas todos. Consejero, usted ha considerado que no estaríamos ante una segunda ola. Sin embargo, el Gobierno quiere montar una secretaría por los rebrotes, para controlar los rebrotes. ¿Lo interpreta usted como que ellos sí que creen que estamos en la segunda ola? Yo creo que a lo mejor no se me ha entendido bien. Yo no digo que no estemos en una segunda ola, quiero decir que no hemos salido de la primera. Eso es lo que quiero decir. Es decir, ¿por qué? Porque en ningún momento hemos estado sin casos. Para poder decir que tú estás en una segunda ola, es que tengo la ola, la ola se acaba, no hay más casos y vuelve a iniciarse una segunda. Yo sigo diciendo que nosotros tuvimos una ola enorme, tuvimos casi un tsunami, afortunadamente no colapsamos, pero tuvimos un tsunami importante. Llegamos por la cuarentena social a ir a un nivel muy bajito de casos, pero se veía habiendo casos. No ha habido ningún momento, ni un solo día, en el que pudiéramos decir hay cero casos. Entonces, ahora estamos moviéndonos más, por lo tanto, se incrementa el número de casos. Pero yo no estoy negando que haya una segunda ola, todo lo contrario. Estoy diciendo que tenemos un incremento claro de casos, que esto cuando aumenta, aumenta de manera exponencial, es decir, no se suma, se multiplican. Y por eso es tan importante lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, no es que no diga, niegue que hay una segunda ola. Estoy diciendo que estamos todavía en la primera y lo que está haciendo la primera ola es crecer. Y esperemos que no crezca como creció en su primera etapa, sino que crezca mucho más. Es a lo que me refería. Bueno, pues si no hay más preguntas, yo no sé si puedo contestaros a las edades de las UCIs. En el río Ortega hay dos casos, 79 años los dos. En Salamanca hay 58 años, en el Bierzo 65, en Soria 78 y en Burgos mayor de 70 años, pero no me han precisado exactamente la edad. Bueno, y necesito también vuestro apoyo y vuestra colaboración para que consigamos concienciar a nuestra población. Es muy importante que seamos capaces de frenar las cosas donde estamos, que esto no aumente, porque evidentemente si lo dejamos aquí, pues bien está. Pero es una labor de todos. Es una labor nuestra, medios de comunicación y todos los políticos, ayuntamientos y todas las personas. Tenemos una responsabilidad social importante, nos estamos jugando la salud, sabemos lo que hace y lo podemos evitar. Con lo cual, pues a trabajar todos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.